Se nos rompió el amor De tanto sano, de tanto loco abrazo Sin medida, de darnos por completo A cada paso, se nos rompió las manos Un buen día, se nos rompió el amor Que tan grandioso, jamás no existe Tanta belleza, las cosas tan hermosas Dura muy poco, jamás dure una flor Tanta belleza, en el mente de ti Con mucho tiempo, devolamos vivo Como piedra, jamás pensamos nunca En el invierno, pero el invierno llega Aunque no quiera, y una mañana gris Y a la placa del lobo, sentimos un crujín Y hoy seco, derramo nuestros ojos Y pensamos, que nos rompió el amor Y a la placa del lobo, sentimos un crujín Se nos rompió el amor Y a la placa del lobo, sentimos un crujín Y a la placa del lobo, sentimos un crujín Y a la placa del lobo, sentimos un crujín Y la placa del lobo, sentimos un crujín Me alimenta de ti, por mucho tiempo, un devorado olvido, como un hielo, jamás pensamos nunca en el invierno, el invierno llega a ver, no llega aun quien lo quiera, y una mañana gris, y al acatarlo, sentimos chumrujitos, frío y seco, derramo un puerto, y me llamo, si no rompió el amor, dulzarlo, y una mañana gris, y una mañana gris, y me llamo, si no rompió el amor, dulzarlo, como un hielo, jamás pensamos nunca en el viaje, ¡Bravo! 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 ¡Bravo!